Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por pasar de nuevo por nuestro canal Sazuna y Corazón. Vamos a comenzar el año presentándoles una emblemática receta peruana. Vamos a preparar papas a la huancaina. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí nuevamente con ustedes. Espero que hayan pasado unas fiestas fabulosas, que lo hayan pasado súper bien. Nosotros también nos hemos dado un descansito y estamos aquí para hacerles una receta que nos han pedido mucho, papas a la huancaina. Vamos a preparar esta receta que es tradicional aquí en todo el Perú. Lo preparan en todas las regiones. En esencia, los ingredientes que les voy a brindar son los mismos en todas las regiones, simplemente varían en la preparación o en algún otro pequeño ingrediente. Bueno, les dejo los ingredientes también en la caja de descripción aquí abajo del video y ahora sí comenzamos. Los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. En primer lugar, tenemos un kilogramo de papa blanca. Ustedes pueden usar amarilla o nativa también. Cuatro ajíes frescos amarillos, los he cortado en tajaditas. Como pueden ver, le he dejado un poco de la avena porque a nosotros nos gusta muy picantito, pero ustedes pueden reservarlo e ir probando. También tengo un trocito de cebolla roja, 200 gramos de queso fresco, 6 galletitas de soda, una taza de leche evaporada, un cuarto de taza de aceite vegetal y sal al gusto. Para la decoración voy a usar aceituna negra de botija, huevos duros y hojitas de lechuga. Comenzamos a preparar. Comenzamos poniendo un chorro de aceite en una sartén. Ahora vamos a poner a freír los ajíes y la cebolla. Ahora sí, subimos el fuego. Como les digo, la antena vamos a reservarla a un ladito. No vamos a entreverar, no nos vayamos a equivocar y nos salta picante en extremo. Vamos a freír por unos cuatro minutos. Bueno, ahora sí, ahí están. Están empezando a dorarse, así que voy a apagar el fuego. He reservado las venitas aparte, no las voy a mezclar hasta probar el picante. Ahora sí, vamos a licuar todo. Ya tengo en el vaso de la licuadora la fritura de los ajíes y la cebolla. Ahora voy a ponerle los demás ingredientes. Coloco el queso, las galletas y la leche. Ahora vamos a ponerle un chorro de aceite. Ya está. Ahora sí, vamos a licuar. No le pongo todavía la sal, porque vamos a ir probando. Ahora sí, vamos a licuar. He estado licuando por unos tres minutos. Ahora lo he retirado, el vaso, y voy a verificar la textura y la sal. Le falta una galletita y un chorrito de aceite también lo voy a poner. Voy a probar la sal. Delicioso. Le falta un poquitito de sal. Vamos a ponerle un chorrito de aceite. Y voy a agregarle dos galletitas. La papa salaboncaguina es así. Hay que ir probando hasta lograr que todos los ingredientes estén en su punto, que hayan logrado una crema que esté a su gusto, deliciosa. También voy a ponerle las venitas que había reservado, porque para mi gusto le falta un poquito de picante. Ahí va. Ahora sí, vamos a terminar de licuar. Luego de licuar todos los ingredientes, este es el resultado. Ya tenemos acá lista nuestra crema a la oncaína. Como ven, tiene un lindo color y un sabor insuperable. Está deliciosa. Ahora sí, vamos a emplatar. Tengo aquí el plato con dos tajadas de papa y dos hojitas de lechuga. Vamos a ponerle la crema generosamente. Como ven, no tiene que estar líquida y tampoco muy espesa. Debe chorrear a los costados de las papas. Esta preparación rinde hasta seis porciones. Se sirve como entrada. Van a quedar maravillados con esta receta. Les va a encantar. Ahí está. Ahora vamos a colocarle su huevo duro y una infaltable aceituna. Aquí lo tienen. A disfrutarlo. Aquí tenemos ya nuestro plato servido. Como ven, es una deliciosa papa a la oncaína. Les va a encantar. Háganlo, se lo recomiendo. Es facilísimo y sus invitados o su familia van a quedar encantados. Bueno, los dejo y hasta un próximo video. Muchas gracias por ver este video. Si les gustó, no olviden darnos manito arriba y suscribirse para poder ver más recetas como esta. No olviden que ahora el sistema de suscripción es diferente. Si quieren recibir una notificación cada vez que subimos un nuevo video, tienen que darle clic a la campanita. ¡Nos vemos!